Habló Caleb Di Masi tras salir de la comisaría. En las últimas horas, la noticia de que Caleb Di Masi se encontraba detenido desde hace un par de días generó un gran revuelo entre los fanáticos de la cumbia 420. El cantante, quien ganó una gran popularidad en menos de lo que se imaginaba, fue arrestado luego de que la policía encontrara marihuana en su vehículo. Hace unas horas, el propio cantante habló en sus redes sociales y contó lo sucedido. A mis seguidores, por hacerles pasar un mal momento, me equivoqué yo, me hice cargo de todo lo que teníamos, éramos cuatro en la camioneta y los policías trabajaron como tuvieron que trabajar. Me trataron bien porque sabían que soy un pibe, que no soy uno de por ahí así nomás. La gente de los medios empezó a decir que yo era tranza, lo cual me parece algo muy nefasto, estúpido, porque no necesito hacer tranza. Puedo, gracias a Dios, mantenerme bien con lo que gano, gracias a mi música. No soy millonario, pero estoy bien. Otra cosa también, a la gente que subía mi foto y ponía al gendarme qué, eso también tienen que saber que a mí me pararon policías, no gendarmes. Tercero, pedirle disculpas, como le dije a los padres, de todos los hijos que me escuchan a mí. Y nada, no estoy feliz por lo que pasó y no estoy contento tampoco. Así que nada, gente, yo voy a seguir haciendo. Y bueno, hago las últimas, nada, voy a seguir haciendo música, más firme que nunca, así que nada, cálculo que este viernes sacó tema porque tenía pensado eso, así que nada, espero que sigan disfrutando mi música y quédense tranquilos que ya no estoy preso. Los amo mucho, gracias a todos los que se preocuparon. Un besito también a la gente que está feliz porque yo la estoy pasando mal, pero nada, ya tú sabes. Tras aclarar el motivo de su detención y de pedir disculpas por lo sucedido, Caleb agradeció el apoyo que le brindaron sus fans en esta difícil situación que le tocó atravesar.